eso que no nos mata nos hace más fuertes bueno aquí tenéis las imágenes pero que se puede hablar sobre esto si es que son mensajes subliminales por supuesto para que tú te vayas haciendo una idea de que van a venir tiempos tiempos oscuros otra cosa que me habéis a veces me sorprendo con vuestros comentarios vuestros comentarios me habéis dicho explica lo de las princesas persas más bellas madre de dios mira que fue un segundo sólo puse un segundo la imagen esto no sé si lo voy a poner el vídeo pero si lo pongo en el vídeo pues espero que le des al like por el esfuerzo y obtendréis un vale reguardo de muerte por kiki a muerte por kiki sabéis que si salgo me voy a tocar los huevos pero es que no sólo yo es que salga quien salga se va a tocar los huevos a hijos del sol yo saludo gracias por estar aquí qué tal estáis si os habéis dado cuenta que moreno estoy si si no os dais cuenta es por el foco que alumbra más que un santo noticias varias empezamos bueno antes de nada gracias por estar aquí por aguantar mis gilipolleces ya sabéis que cumplí 40 años y todo el mundo pasa por ahí hay días pues que no te apetece ser un ser humano normal no hay nadie más gilipollas que yo en serio por eso me gusta tanto el humor y todo esto yo soy el primero en hacer gilipolleces o sea me das un tambor y una coca-cola y te animo una fiesta en un momento eso sí con el reggaetón no puedo honda el bárbaro muy bien pues este vídeo de noticias varias ya que yo soy humano tú eres humano y tú eres humana discúlpeme si me equivoqué hola me llamo cebri y soy un animal trans especie hoy voy a contar mi injusta experiencia con un refugio de animales al que no me dejaron acceder por ser trans especie luego comenzó cuando se me acabó el contrato de alquiler y fui a pedir asilo a una protectora de animales algo normal y atención que me dijeron que no literalmente que los animales que estaban ahí esto increíble porque como podéis comprobar soy una cebra las personas trans especies seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo 21 lo pillas a toda la gente retrógrada ignorante que no se ha enterado aún no hay diferencias entre cebras y seres humanos para el amor no existe especie entiendan además en una sirenita no un delfín como dicen estos muy vallenita aquí llegó tu papá en inclusivo también para inclusivos este vídeo es para reírnos todos de acuerdo reírnos todos madre mía parezco el puto yoda muy bien continuando con este vídeo sin sentido quiero deciros que el otro día fue mi cumpleaños por si no lo sabéis y hay que verlo no vinieron unos amigos a casa a verme y hay que ver lo tonto que se pone uno cuando su cumpleaños hay como que mi cumpleaños y mi cumpleaños y la gente normal hay gente así gente urania y vengativa como el malo del grinch escuchando muy bien vinieron mis colegas pasamos el día guay el pirata más famoso de su tiempo luego por la tarde vinieron otros nos fuimos a la tienda de los cómics y ahí echamos la tarde y leyendo porque yo leo aparte de ser un cromañón auténtico de montaña yo leo de acuerdo encontré esta noticia súper interesante hay que poner en primera página la viruela del mono no ponemos entonces la guerra de ucrania no por ahora hay que hablar de la viruela del mono y de aquí a unos días volveremos a poner en primera página más a la guerra de ucrania ya hemos hablado suficiente de la guerra ahora toca meter miedo con las enfermedades vale está bien para para son 600 euros y no tienes retirada de carne de conducir hay gente que se pone a correr y se a lo mejor sudando haciendo deporte le va a bajar las colinas el estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos a los dos solamente juegan para ganar y este vídeo se está poniendo muy serio y voy a tener que poner un par de bromas en medio ya sabéis que cuando hago así con la ceja es que viene la parte del cachondeo muy bien después de esta charla relajada una charla concreta sobre el nivel social ahora vamos a repasar unas cuantas noticias de acuerdo más vale que os sentéis quien dice que no han estado aquí ya quien dice que no si hasta se acuestan con humanos mirar esta noticia una mujer dice haber tenido relaciones sexuales con un marciano pero pues aún no se le nota la panza muchos me decís diego habla sobre la portada del economy sobre esta última que el trigo son bueno aquí tenéis las imágenes pero que se puede hablar sobre esto si es que son mensajes subliminales por supuesto para que tú te vayas haciendo una idea de que van a venir tiempos tiempos oscuros otra cosa que me habéis a veces me sorprendo con vuestros comentarios vuestros comentarios me habéis dicho explica lo de las princesas persas más bellas madre de dios mira que fue un segundo solo puse un segundo la imagen muy bien antes los cánones de belleza eran diferentes de acuerdo antes si la princesa tenía pelo en la cara y parecía un beat food tumbada en la cama pues tú tendrías que decir que era bella porque era la hija del rey y he conseguido las fotos de los novios como veis han muerto sumamente felices incluso uno tiene un agujero en el pecho supongo que le picaría un poco ahí tendría un eczema estos son los regalos de boda de los amigos de los novios los novios a estas princesas le duraban un día porque esto es como acostarte con un animal cripto zoológico es lo mismo pero sí antiguamente si el rey decía le gustas a mi hija que estabas jodido jajaja bueno clan ya os lo dije en vídeos anteriores estoy lesionado en la espalda madre mía yo no sé cómo lo hacían antes irían a ver a una chamana y a una cueva a que le curaran la espalda a los guerreros porque madre mía atención a la contactada atención porque esto es lo que trae la new age o si mi regresión progresiva mis células me han dicho que porque he mirado dentro de una célula y le he preguntado y me ha dicho sí porque a mí me resuena me resuena me resuena mi cuerpo yo mamá lo siento por el gesto que acabo de hacer veis el ejemplo veis está flipada esto es una flipada es una locura o sea vivir en la mente o vivir cerca de una persona así es una locura es una flipada de la vida puede que desayune bocadillo de lentejas no lo sabemos puede que hable con sus células también porque no es posible tú no hablas con tu cuca no te fluctúa la cuca pues esta mujer le fluctúa el cerebro mírala mírala tías y es que es que madre mía parece que se ha metido todo el cártel de santiago de golpe o sea es que es que tenemos la prueba aquí nosotros en youtube está la prueba aquí lo vemos todos los días en los comentarios de los vídeos yo los veo veo los comentarios gente que me dice yo he hecho una regresión y yo era una sacerdotisa de egipto y yo vi a moisés y si no no yo era una prostituta de roma si hoy yo estaba con césar no yo era un sacerdote ninguno te dice pues yo morí con 25 años de una enfermedad otro te dice no no yo estaba recogiendo trigo en un campo y vino un día uno y me dio una pedra y me quitó el burro no no todos son pompa y todos que no yo era una sacerdotisa no yo era un oráculo tócame el oráculo de orus así es que esto esto es una locura vosotros no sabéis lo que es grabar en casa ya vais a flipar por eso me he tenido que cambiar tres veces de camiseta para hacer este vídeo por esto que entra por aquí ahora penélope penélope es que es muy bebé todavía como pesa ya mi cachorra madre mía madre mía la cachorrita como está mirar a penélope está preciosa y está enorme mirar qué batidas tiene otra cosa ay madre mía mi niña pues sabéis qué pasa me pongo a grabar y ella pues entra sale le pega un porrazo me tira viene me chupa y resulta que ha estado comiendo magdalenas de la mesa y me mancha de babas y luego me tengo que cambiar y luego me cambio otra vez y luego grabo parte del vídeo por la mañana y luego por la tarde y esta tiene la culpa de todos está que tiene tres meses ahora y parece un dinosaurio ya es la hija de júpiter mi penélope madre mía qué guapa y es más buena y es más lista y es súper grande ya mirad mirad cómo está qué bonita es mira aquí los hijos del sol y ay madre mía mi penélope y sabéis lo que pasa que cuando tienes sueño viene a buscarme porque nos dormimos ahí en el sofá y vemos el señor de los anillos y lo que podemos hacer